¡Suscríbete al canal! 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 Este me gusta ¿Por qué funciona? Porque vamos a fusionar el Pokémon A ver, ¿qué pasa? Lo que pasa Este me ha dado ideas De base me voy a coger un Ponita Vamos a hacer unas mezclas Es que salió una encuesta en Twitter Y ha salido la mayoría a hacer fusiones Pokémon Vamos a coger Ponita De base Voy a coger la punita Archivo nuevo No quiero Papá Internacional Vale, gracias Venga, coger una Ponita Y después Y voy a coger A Nirokin Espera Más o menos Vale Vamos a coger El lazo La oreja Como por aquí Por aquí Vale Edición Copiada Edición Pega Para esto Parece que va a ser una guía Digamos Digamos Creo que le mantendré La oreja Y el ojo Más o menos Creo que le mantendré Esto Esto Y el cuerno Y el cuerno No sé Que le gusta Digamos Que esto Digamos Que esto Un pelín Esperante Más o menos Vale Vale El juego Me gusta mucho Ese juego Juego verde Ese ha molado Que son los colores De la oreja Y el resto Lila Se ha molado Bastante Entonces Sé que lo quería cambiar Las patas Desde delante En plan Algo Ahí Ahí haré algo Vale A ver Por si Correcto Voy a poner El color Negro Por si También le voy a bajarle La intensidad Bien Líneas No veo Arte Muy Le vamos a poner 5 5 De color Negro Le quiero conservar Tengo lo que es El morro El morro Se lo quiero conservar Ahí Mostra Alta Va Un momentillo Ahí Ahí Estamos Eh ¿Por qué no me dejas? Porque no estoy en la capa Que toca Claro Lo que es el morro Sí Pero Lo que es el ojo Lo que es el ojo Así Si lo hace al revés No será mejor Vale Un poco así Voy a hacer un ponita Ahí Maligno Bien La ney Se lo puedo conservar Y El diente Y El diente Voy a hacer un diente Por aquí Vale Estoy mostrando la vista Para ver A ver si va bien La fusión Esta de aquí A ver que sale Vale Esto Le doy al trazo Vale Y ahora Le hago así Una pluma Vale Y le hago Plin Me he equivocado De capa Ay Quiero Ay ¿Dónde está el fonzón libre? La magia de las fusiones Pues yo Mira Pues yo He puesto Lo que habéis votado Que queréis fusiones Vamos a ver Vamos a hacer esto Por aquí Para que Queda así Un ponita Maligno Veneno Lo que sé Lo que queráis El cuernito Digamos que La forma opuesta La ponita de Galar Se va a quedar Por aquí Muy bien Vamos a hacerle La melena Primero Primero la oreja Primero la orejita Y después la melena Entonces En una capa diferente Le pongo la oreja Y luego la acomodo La oreja Con esta oreja Y después ya Acomodarla Por ahí Por aquí Y después Esto Pues sí Muy bien Bueno Y ¿Qué más? ¿Por aquí? Vale Me parece bien Esto es la capa Que toca Eso sí La oreja Voy a acabar La oreja Voy a acabar la de Por aquí Mucho menos Por aquí Vale Y ahora Cojo la oreja La formación Libre Y La hago La llevo Cuando yo quiero Más o menos Por aquí Tiene que caer Por aquí Vamos a dar Por aquí Creo que así Puede quedar bien Seguimos con El lineart Hola señorito Smile ¿Qué tal? Voy a enseñaros Cómo va quedando Esto Más o menos Más o menos Más o menos Vamos a seguir Con el Pelamen ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Por aquí Estoy por aquí Por aquí Hace una infusión Digamos Como un Bonita Y maligno De Veneno Ese botón No Es este Muy bien Por aquí Vale Si no toco No toco No Oreja No Hasta aquí Quedaría No Puedo hacer Hasta aquí Por ejemplo Así Y algo Ahí Vale Me está gustando El resultado Muy bien Muy bien Vamos a acabar Por el pelo Por aquí Y que te dieron Por subir de nivel Subir de nivel De que Si yo te dieron De que De Pokémon Go De Acá por el Tupe Este Más o menos Por aquí Me está gustando Este Bonita A ver A ver Mola A ver Me falta algo Ahí me falta algo Pues lo que hay en la cabeza Digamos Ahí Porque antes Te di Las tarjetas En el dato anterior A ver Nivel de Twitch Porque Ah si Hemos subido De nivel Si Ahora Tenemos como Mi página De stream Lo de las cartas Vale Ahora Digamos que Ahora tengo Una cuenta De streamer Vale Digamos que En el nivel Básico De stream Lo de las cartitas Entonces El objetivo Es llegar Al afiliado Para tener Más beneficios Y por eso Hay que Hay que Sigue jugando Tirando cartitas No os preocupéis He dejado aquí Un enlace De cofre gratis Si tenéis cofre gratis Vuelvo a pegar el enlace O lo vuelvo a pasar Si tenéis cofre gratis De momento Hay Diez cofre gratis Los primeros Diez Que cliquen Tenéis cofre gratis Lo que aún no me ha acordado Es de Comprobar Que se vea Probar cartas No he mirado Que Que se vean bien A ver Bla 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 Canjea Sigue bien Sigue bien Pegalo Voy 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 enseguida Perdida No tenía mano Gracias Cupones Es un cupón Es para los diez primeros Copiar Al Tweets Pegar Ahí lo tenéis Ahí tenéis Diez cofre gratis No se Podéis Voy a entrar Yo creo que si Es un código Diferente Yo creo que lo podréis Repetir O lo que sea Vale Seguimos con la Fusion Pokémon Que está quedando Guay Le he puesto A todas las cartas El aviso Por sonido Y que lo que hay Escrito Que lo lea En voz alta Que eso mola Y por lo menos Para que yo Yo me entere Vale Pues por el cuerpo Y que yo Que quería hacer Algo Algo se me ocurre Algo se me ocurre Pero Digamos que el pelo Irá diferente Irá Digamos Otro color ¿Qué te voy a decir? Los colores de la oreja Verdes Cogemos Estos colores Este color Para el cuerpo Este color Para el fuego Y vamos a quedar ahí Todo por Vale Voy a acercar Un poquito más Vamos a hacer primero El cuerpo Vale Este no me hace falta Ahora Este no me hace falta Entonces Esto por aquí Yo quería los 10 cofres Solo tengo uno Ah Claro Es que es Es un Un código No te vale Pues uno Por cada usuario Cuando volvamos Otra vez A sortear cofres Pues abran más A ver aquí Culete Hasta aquí Más o menos Estoy en capa lineart Sí Que si no Lo vamos Lo vamos a liar Lo vamos a liar Bueno Yo lo voy a liar Yo lo voy a liar A ver Te quito Este botón más Me está gustando mucho Un poco hacia atrás Aquí Vale Es que el pecho El pecho cae hasta aquí Y luego cae Por aquí No Así no Ahí sí Más o menos Más o menos Leo aquí Voy a hacer Aquí Un algo Voy a cambiar Las patas Ponme las patas de adelante No A ver Si no va bien Se borra No pasa nada Hasta aquí Muy bien Ah Tú quieres Que te asustas Buah Ese es Ese es tremendo Pues ha estado bien Ha estado muy bien Muchas gracias Tiene la carta Yo creo que Que molan las cartas Si participáis ¿Quieres que tire El que me asustó? No Pero me tienes que pedir ¿Qué piensas? Te enseño Como va Vamos a ver así Más o menos ¿Cómo lo ves? Yo lo veo ahí Hay algo que me falla ahí Choques Ah, vale Qué hijo de la oreja Esa línea no es Espérate Esa línea no es Esta línea no es Esta línea no es Esa línea no es No es No lo puedo ver El último ha sido Sans Primero Manuel dos caras y después Sans Del cupón Porque no me sale que cartas habéis canseado Carta canseada Ahora sí Me has escrito Que regale más cofre Es la carta que tenías O has cogido un cofre Ya habéis cogido dos cofres Muy bien Aquí me sale todo Aquí me sale todo Con el código Muy bien Sois muy aplicados Muy bien Me tenéis muy contenta Muy bien Tengo que mirar como subirle el volumen Para que oiga bien Pues el cofre que he conseguido Sí, ya te he visto Te he visto que he cogido un cofre Te he visto Te he visto Vale, sí va el bonita Este maligno Y aquí voy a hacerle algo Le voy a ponerle garras Es una capa que toca Sí Muy bien Sigo Le voy a ir un poco oscura Voy a hacer un poquito Ahí, sí, ¿no? A ver si voy a darle un poquito la luz Un poco de luz Mi anterior nombre es Manuel Doscaras Un poco de luz Un poco de luz ¿Te encantan las cartas que tienes? ¿Qué cartas tienes? Uy, como no me la... Como tenga la de susto Vené Vené, vené ¿Qué pasa? Ese fuego Ah, te guardé las cartas Las cartas que tienes Para alguna ocasión No, no Vale, asunto Vale, asunto Vale, asunto Vale, asunto Miradolkage Hacer el pelo El pelo El fuego Miradolkage No lo he pensado bien Cuando empezó Pero que Si lo termino Va a molar Y si lo hacemos así Pum, pum, pum ¿No? ¿Cómo lo es? Si lo hago así Pum, pum, pum Me deja de hacerlo perfecto Yo puedo Yo puedo No, no, no Oye, vamos a ver No, no, no Ah No, no Vale Vale Así un poco Un poco rondo ¿No? ¿Cómo queda? Vale No queda tan mal Muy bien Vale, vale ¿Este hay más? ¡Ahora a dominar el mundo! Sí Vamos a dominar el mundo Vale A ver Sí No tanto, por favor No te rayes No te rayes No te rayes Quiero que veáis Lo que cuesta Hacer esto Y eso que voy Listo, rápido Voy a ver Y eso que se lo va a hacer Y eso que se ha de hacerlo Más o menos ¿Es un Bonita? Sí No sé si es tu Pokémon favorito Y si lo estoy Matando, pero Pero así está quedando Que hace el veneno Digamos No está quedando tan mal Pensaba que iba a quedar peor Muy bien Bien, bien, bien Lo que parezco No sé si os gusta Yo aquí estoy Maniobrando Ahí en marcha No sé si quieres añadir algo Vale, me creo que Lo más difícil Yo lo he hecho Bien Yuhu Tiene que ser Perfecto Perfecto Yo si a este favorito Lo siento mucho Le ha tocado Le ha toco Voy a hacer las patitas Voy a hacer las patitas Ahí Voy a hacer así Las rodillas Jolines Este botón no es Este botón no era Este botón no era ¿Por qué? El foguito Me ha dado todo el cague Hace el fuego Todo el cague No ha sido para tanto He habido ahí Un invento Vale Ahora el color Es lo más importante Ahora mismo Very, very importante Vale ¿Te gusta el pokémon? Yo espero que sí Porque si no Buah Buah, buah, buah Estos son los actos Para más de bonita No Por favor Por Por Otra pata Eh Supe la pluma Pluma Gracias Gracias ¿Sabes, cariñé? Te han cogido dos cofres Bien Te han cogido dos cofres Y han tirado una carta Ah Muy bien Así Genial de la urtina Se han porto bien Si llevamos cumpliendo Los objetivos De Del stream Loot Se irán desbloqueando Más cofres Y más todo Y se irán desbloqueando Más cofres gratis Y cosas Debo Códigos para Cofres gratis Vale De momento estaría así Entonces Cofres muy mágicos Y especialmente el que me asusta A ver si se acerca la navidad Y me gustaría hacer Una temática Una colección de cofres De navidad A ver Donde saco yo el tiempo Para hacerlo Y también Pues no sé Me hace ilusión Tener una colección De De Eevee Y de dragones Pero Mucha faena Si me deis fuerza Hago colecciones De dragones De dragones Pokémon ¡Suscríbete! No quiero más pequito No es tan grande ¿Qué? ¿Unas mías? No es tan grande Claro que este va hacia aquí Y este va aquí Bueno, entonces... Este va aquí Ya vamos a borrar No puedo borrar así Tengo que ser uno por uno Vale, este es el primero Entonces... Tengo que borrar... Esto por aquí Lo que voy a borrar... Lo que voy a borrar... Esto de aquí... Esto de aquí... Esto de aquí... Esto de aquí... ¿Cuánto llevamos? Cuántos siete minutos... Y acabo de terminar... Ahora mismo de lineart ¿Cómo lo veis? Pues... Me falta ahí algo... Una línea... Me falta ahí una línea... Exacto... Esto... Esto... Me falta... Una línea... Pues se lo veía raro... Muy bien... Vale... Este sería el Pokémon... En cuestión... He quedado bastante bien... Me gusta mucho... Me gusta mucho... Me gusta... Me gusta... Tengo que proceder... A pintarlo... A coger el lápiz... Voy a coger... Este color lila... O cojo lo oscuro... Un oscuro... Un oscuro para este... No... Entre... Entremedia... Entremedia... Muy bien... Vale... Este fuera... Vale... Este no hay... Un grupo dos... Debajo de Naira... Va a ser el color... Color... Cuerpo... Más poder el cuerpo... Vale... Trazado... Vamos a proceder... A darle... Una capa de color... Tengo que hacer... Como una... Una base... Para presentar... Los... Un... Para que no sea todo... Un fondo... Blanco... Un... 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 Así la oreja Luego ya quitaré Todo el resto Voy a hacer muchos detalles ahora Digamos La base del color La primera El color predominante Digamos Uy Así Mucho menos O le voy Vale Puedo atravesar Por aquí Por ahí A ver Para pintarlo La pezuna es que hace el mismo color Pero más Más duro Así Creo que podemos la menos bien Digo yo Digo yo La chupolita lo va a quedar Esto es una espata Vale 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 La música del campeón De canto ¿No? No se nos No se Según campeones Casi nos pasamos Así Muy bien Muy bien El número de Twitter No se si se ha petado Twitter A lo mío Bueno De hecho Y ahora Aunque no quieres Rellenar trazado Para el color Esto Por favor Gracias Vale Me falta el cuerno Bueno No pasa nada Me falta el cuerno No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿No? ¿No? ¿Cuánto de la realidad? Rellenar Exacto Vale Vale Vamos a hacer las pezuñas Las pezuñas quieren el color Suscrito Queda blanco Queda blanco Madre mía Que gozada Si muestras tus pies Si muestras tus pies Te pagaré dinero Por favor ¿Por qué tengo que enseñar Yo mis pies? ¿Eso cómo está? ¿Eso cómo? ¿Cómo es eso? Cari Robert Me han dicho Me han dicho que si enseño mis pies Que me pagan dinero Si enseñas tus pies Si Espera A ver Que me pagan dinero ¿Por qué no? Si Eso es Eso tiene copyright Llamado Robert Es el propiedad de Robert ¿Por qué? No tengo No tengo Porque la meta de cosas No me van ahora Porque no me van La cosa de la tauleta No me quedé la tauleta Y bueno No voy a mostrar ninguna parte de mi cuerpo Tiene copyright que se llama Robert Bueno A ver ¿Por qué no lo hagan a doer? No ¿Por qué no lo hagan a doer? No 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 puedo porque no me ha dejado no se porque no me deja ir directamente a la fuente no se porque no me deja lo mirare, mira lo de tableta yo apretaba ahi y me iba ah no quiere vale, veamos no se vea el diente este vale 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 ahi va me hace el ojo vale como no puedo pintar el ojito si hacer el ojo de otro color creo que el ojo lo haré en lo ultimo vale entonces vamos a hacer este conforme mas o menos de base el oscuro vale el oscuro voy a cogerle el color el oscuro voy a pintarle todo esto vale va vamos a ello voy 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 donde me he ido yo voy a poder yo voy voy hasta ¿Se ha quedado la muchaca? ¿Se ha quedado la muchaca? Sí Algo que sea Un ratillo Le va Así de remar Igual le hago el ojo como rojo Porque le falta un poco de color O incluso la oreja La oreja le puede poner un poco de color Rellenar con este color Rellenar con este color Me duele ahora el ruido Eso era de menos 10 Yo sé de cuestión de cenar, ¿no? Digo yo Ok, ¿tú cómo lo ves? Así, así Muy bien El fuego, vamos Si yo creo que quiere que sea fuego Veneno Vale, aquí Sí que la cola, ¿no? Pues La podemos Vamos a montar Bueno Vale 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 Ahora le haré el efecto de fuego Hola ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Tenemos nuevos seguidores Tenemos nuevos seguidores Hola Gracias por seguirme Edocomics391 Barra baja Y Ninjalad 99 Estamos aquí haciendo Pues Vamos a usar Pokémon Más o menos Me tenéis que seguir queriendo El trato es ese A ver El trato es que me sigáis queriendo Vale Vale Para los nuevos Lo voy a repetir Hay cofres gratis De Steam Loose Para que podáis participar En los directos Os voy a compartir El El enlace No sé si seguís ahí o no Pero si seguís ahí Por aquí tenéis Cofres gratis De Steam Loose Quedan Ocho cofres Si no me equivoco ¿Qué pones? Quedan Ocho cofres gratis Para vosotros Vale Vale Esa la hora Que decidí hacer el fuego Bueno Ya me han hecho una encuesta en Twitter Por si queréis Sígueme en Twitter Que yo hago las encuestas De Que es lo que queréis ver Aquí En directo Y lo que queréis ver Pokémon do misterioso Fusiones Pokémon En directo O Otro juego Y ha ganado Fusiones Pokémon Más que nada Pues para que salga Lo que le apañe A la mayoría Más o menos Que nos llevamos bien Todos con todos ¿Cuándo somos ahora? 55 Va ampliando la familia A ver que me emociono Emociono Hemos ido de nivel En Steam Loot Y ahora somos ¿Qué somos ahora? Somos streamer Cuando me decís la carta Saldrá un aviso Una notificación Con un sonido Y el mensaje que me habéis escrito Saldrá Lo leerá La carta Como va quedando esto Vale Se ha quedado En la parte de abajo Queda El fuego de abajo Creo que Le voy a hacer Nos tonos claros Para simular el fuego Pero así No es muy perfecto Y faltará hacerle El ojo Y la oveja Volví Tu PC explotó Por alguna razón ¿Qué le has hecho a tu PC? O sea ¿Pero qué le has hecho? Por favor Algo extraño Pues va quedando así Va quedando así Le falta un poquito De colorcito Vale No quedas así tan Tan oscuro Queda un poco de color Un poco de De vidilla Vale Aquí Un poco menos Vale Pues Quiero Más o menos Que me he quitado la imagen ¿Por qué pones esto? No hay poca aberraciones Vale Un poco así como queda ¿No? Vale Un poco así como queda Buenas ¿Puedo filmar más? Vale. De nada iba super lento, nada, soy inocente, de nada iba super lento, lo apague y volví. Bueno, pues bueno, lo vuelto, cuesta tiempo. Y ya tenemos dos seguidores nuevos. No te me rayes, cálmate, cálmate ordenador, ahí despacito. Así, muy bien. Vale. 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 Vale, por aquí. Vale. Me salió. Vale. 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 Y que os contáis. Vale. 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 Muy bien, faltará el concreto Que es este colorcito Una referencia Vale Este es por encima Con polvo de raposo Vale Voy a coger esta capa Para salirme Porque voy a ir un poquito así Muy bien Y ahí Más o menos He visto que sea más grande Más o menos Vale, creo que iba bien Por aquí Podría venir Si no me gusta Como está puesto, o menos Vale, aunque va A ver si me gusta A ver si me gusta Con algunas puntitas Sobre Vale Y la cola La cola La cola es por encima ¿Vale? Por aquí Por aquí, más menos Y las patitas ¡Morado! ¡Va! Topa de morado Vale, ahora hay cuatro cositas Y el juego, digamos, fuego Está bien Vamos por ahí Vale ¡Adiós! Desenferno Vale Me voy a darle un poquito Al rojo Al... Me voy a darle un poquito Me voy a darle un poquito Un poquito Al otro Un poquito negro Por aquí Un poquito de vidilla Voy a añadirle Por aquí Un pince más fino Y ahora con este color ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Vale, es dentro del oído Me lo voy a hacer La púntica Estoy viendo casi Un pince más grueso Menos Ahí Vale Veamos cómo queda esto Como lo veis Un poquito así Veneno Veneno Fuego A mí me gusta Ya damos una hora Y veinte minutos Vale, pues iremos parando Por aquí directo Bueno, aquí tenemos Un ponita Veneno Fuego Fuego Debería trabajar un poquito En hacer fondos Porque se me quedan muy pegados Los dibujos Muy peladitos Ahora lo guardaré Por eso le he puesto aquí Unas carras Le hemos cambiado Los colores Le hemos cambiado El ojo Le han puesto Una oreja Le han puesto Un cuerno Bueno Por aquí anda Si quieres que le ponga Algo más Hombre Se voy a ponerle más Si votáis Para hacerle una evolución Digamos como Más rápida Le podemos hacer Algo más Algo más interesante Bueno Voy a ir cerrando El directo Nos vemos En el siguiente directo Visaré Mañana Muy difícil Porque trabajo doble Y el fin de ver Cómo se presenta Nos vemos En el siguiente directo Que avisaré Por Twitter Y muchas gracias Por estar ahí Por ni tener La nición De las suyas Y Pam Pues Esto pasó Que le vamos a hacer Pero muchas gracias Por pasarte Y a todos Muchas gracias Por pasar por el directo Me habéis hecho compañía Mientras hacía aquí Un fakemon Si lo consideráis Fakemon Pues aquí Aquí lo tenéis Para vosotros Muchísimas gracias Y hasta la siguiente Chao